Durante el desarrollo de tres operaciones conjuntas entre el Ejército Nacional y la Fiscalía General, se incautaron más de tres toneladas de marihuana y 606 kilogramos de clorhidrato de cocaína. En una primera operación, se ubicó un depósito ilegal en el sector de Puntají, zona rural de Buenaventura, donde se hallaron 41 costales y 20 paquetes con 1.558 kilogramos de marihuana que pertenecerían a la columna móvil Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Posteriormente, en el Pacífico Centro, un buque de la Armada detectó una embarcación sospechosa que se desplazaba en el mar a alta velocidad, donde se encontró un doble fondo con 281 paquetes rectangulares de sustancias ilícitas y 15 canecas con 18 galones de combustible. Se relacionaron 149 kilogramos de marihuana y 132 kilogramos de clorhidrato de cocaína. En una tercera operación, en el mismo sector, se detectó una embarcación tipo langostera con 1.502 paquetes de marihuana y 468 paquetes rectangulares de cocaína, los cuales arrojaron positivo para 1.503 kilogramos y 474 kilogramos respectivamente. Los sujetos capturados, las embarcaciones inmovilizadas y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La Armada de Colombia, en el desarrollo de operaciones conjuntas con el Ejército Nacional y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logra la incautación de más de 3.2 toneladas de marihuana y 606 kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales están avaluados en más de 111 millones de dólares. Estas operaciones fueron desarrolladas en el Mar Pacífico Colombiano. El primer resultado se logró gracias a la rápida reacción y despliegue efectivo de tropas de la Armada Nacional y del Ejército Nacional, quienes gracias a la información de inteligencia logran la ubicación de un depósito ilegal en el sector de Puntají, zona rural del municipio de Buenaventura. Al parecer, este alijo pertenecería al Grupo Armado Organizado Residual, Gabor VI, Jaime Martínez, de las disidencias de las FARC. Durante la inspección del depósito ilegal, las tropas hallaron 41 costales, los cuales fueron transportados hasta la estación de Guardacostas de Buenaventura, donde efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación realizaron prueba de PIPH, arrojando como resultado positivo para 1,558 kilogramos de marihuana. Durante esta operación no se presentaron capturas. Posteriormente, se dieron dos resultados más en el Mar Pacífico Colombiano, en el cual, debido a la sinergia operacional de nuestras unidades y el alto grado de entrenamiento de nuestras tripulaciones, se logra la interdicción de dos embarcaciones, las cuales eran tripuladas por cinco sujetos de nacionalidad colombiana, y en su interior se hallan más de 2,251 paquetes rectangulares, los cuales fueron trasladados a la estación de Guardacostas de Buenaventura y fueron puestos autoridad competente, para este caso, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, donde se realizaron las respectivas pruebas de PIPH, arrojando positivo con 606 kilogramos de cloradeto de cocaína y 3,210 kilogramos